Don Daniel Silva, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, porque mira, estamos hablando de este atropello que ha llamado la atención de todos en la zona sur de Santiago, pero en específico a los vecinos de la costanera sur en la comuna de Cerro Navia. Mientras te dejo con las imágenes de Camilo Navarro, porque estamos en el Hospital Dipreca, donde fue trasladado este funcionario de carabineros que pertenece a la dotación del equipo OS-13. ¿Quiénes son estos carabineros? Son los que se encuentran de servicio focalizado, pero ellos tienen que ver más que nada con la preparación de funcionarios de control de orden público. Así que salen a la calle, realizan estos controles rutinarios, insisto, de vehículos cuando aparece este motorista. Hablamos de una persona con antecedentes policiales, con detenciones incluso, identificado como Juan Carlos Álvarez Riquelme, de 34 años, que cuenta con estas dos causas judiciales que están canceladas. Así que este hombre de 34 años, de nacionalidad chilena, fue detenido en este caso, luego de impactar al funcionario policial. Fueron varios metros que incluso lanzó este funcionario policial. Así que las lesiones son de gravedad y por eso fue trasladado en primera instancia al hospital Félix Bulnes para posteriormente ya ser trasladado acá al hospital Dipreca, en el cual estamos esperando un nuevo parte de su estado de salud. Al menos no ha ido cambiando mucho, si hay una evolución favorable en este caso, Daniel. Sí, Pablo, la verdad es que nosotros, por razones obvias, hemos editado justamente el video, porque el momento del impacto, el momento del atropello es muy fuerte. Este carabinero sale suspendido a una distancia importante, se golpea contra el suelo, con el concreto. Hay fotografías además en internet de las heridas. Fue muy fuerte este golpe y esto se da en el marco de la pega. O sea, ellos están haciendo su pega, ellos están protegiendo a la población, estaban haciendo una fiscalización, que la gente agradece esta fiscalización, están pidiendo a ver si las personas tienen sus papeles, si tienen el permiso de circulación, si tienen permiso de conducir, carnet de conducir también. Esto es relevante, la ciudadanía lo pide y ha agradecido mucho. Lo hemos mostrado en diferentes horarios, en diferentes programas de este canal, cómo carabinero está aumentando las fiscalizaciones de tránsito. Están haciendo su pega. Y en ese contexto entonces es que esta persona, entiendo, quiso saltarse esto. Se dio cuenta que estaba fiscalizando algo, probablemente tenía que esconder, ¿no? Y por eso trató de saltarse y adelantar por el lado justamente a este grupo de carabineros y pasa a llevar con intención, porque uno ve que el carabinero se pone al frente, ahí en la imagen, Pablo, se pone frente para evitar el paso de este motociclista, pero no le importó, pasa a una velocidad muy importante y atropella a este hombre que por fortuna hoy está vivo. Entendemos que tiene lesiones graves, ¿se sabe algo específicamente de eso? ¿Él está bien, está estable? ¿Qué es lo que podemos esperar respecto a la salud de este carabinero? Dos puntos, Daniel. El primero, claramente acá estaban en este caso, realizando esta fiscalización, se puede ver que hay un vehículo detenido en un costado y el funcionario, al ver obviamente, este motociclista le solicita que se ponga también adelante de este vehículo, pero esta persona hace caso omiso y luego de que fue detenido se encuentra en posesión de dinero en efectivo, con dosis de pasta base y también de marihuana. Así que va a ser formalizado por microtráfico y además estas lesiones graves en contra del carabinero. Carabinero que, insisto, se mantiene acá en el hospital de Ipreca, que tiene estas lesiones graves y que incluso cuando fue atropellado por este motociclista, Daniel, quedó inconsciente. Por eso los compañeros también de labores rápidamente lo tomaron, asistieron, llamaron al SAMU para que pudiera llegar y fue trasladado hasta el centro asistencial para posteriormente ya ser trasladado acá al hospital de Ipreca. Así que hasta el momento, y a la espera de este nuevo parte de su estado de salud, se mantiene con estas lesiones graves, pero ya fuera de riesgo vital y además, obviamente, consciente. Sí, Pablo, respecto de... Quería saber si tienes también alguna información respecto de qué va a pasar con esta persona, que fue detenido, es una persona que tiene antecedentes, sabemos si va a ser pasada control de detención, cuáles son los posibles delitos que arriesgan o si es que tiene antecedentes o no. ¿Sabes algo respecto de eso? Claro, mira, hasta el momento la Fiscalía todavía está preparando, obviamente, lo que tiene que ver con el análisis de las cámaras de seguridad que estamos compartiendo con ustedes para definir si va a ser por lesiones graves o también por este homicidio en calidad de frustrado en contra del carabinero. Así que son delitos gravísimos sobre los 10 años de cárcel. Además, fue encontrado con esta droga, pasta base, marihuana y este dinero en efectivo, lo que también podría dar luces de un microtráfico. Entonces, son dos delitos los que estarían en este caso cumpliendo, entre comillas, hay que estar, obviamente, a la espera de esta formalización que se va a realizar en el primer bloque, bloque AM, esos de las 11 de la mañana en el centro de justicia de este hombre de 34 años el que ya tiene detenciones es por delitos similares, Daniel. No, es muy importante acá, Pablo, y esto a modo de reflexión, simplemente cuando uno ve estas imágenes, sabiendo lo que ha pasado con muchos carabineros muertos también haciendo su trabajo, es que hay que dar señales relevantes. Estamos en un momento en que la inseguridad es el principal problema de la gente, la gente tiene miedo. Carabineros tratan de hacer la pega, son 60 mil, hay una parte importante de ellos que están con licencia o que tienen labores administrativas también, entonces los que están tratan de hacer lo que pueden y se enfrentan a este tipo de situaciones. Por lo tanto, es muy importante que la justicia también acá pueda dar una señal ejemplar, porque esto que está pasando acá y lo que va a pasar, la suerte que va a correr esta persona que claramente quiso hacer daño, tú tiras un vehículo encima de una persona, eso es un arma, eso generalmente puede terminar en muerte. Por lo tanto, va a ser muy importante la señal que se quiera entregar, porque ya basta de esto de poder hacer cualquier cosa y que te salga gratis casi, y en este caso es carabineros, que son los encargados justamente y los que gozan de gran respaldo ciudadano en este momento. Además, Pablo, se están haciendo su pega, están cuidando a la gente al final. Daniel, de hecho, este funcionario es del OS 13, que tiene que ver con controles masivos en el espectáculo, en fútbol, por ejemplo, son los carabineros que vemos alrededor de los estadios, generalmente, y estaba realizando esta otra labor, que finalmente estos trabajos focalizados en estos controles de tránsito, entonces están saliendo todos los carabineros a la calle. Hoy día ya lo vemos con esta situación donde un motorista con antecedentes penales que además intenta arrancar a alta velocidad, todavía falta por definir el parte de la ciudad de carabineros que llegó luego de estas horas, insisto, esto fue cerca de las 11.49 de la mañana del día de ayer, pero se realizó un trabajo por varias horas, estuvo bastante rato cortado ahí el sector de Costanera Sur en la comuna de Cerro Navia. Así que, 12 puntos importantísimos, Daniel, lo que mencionabas tú, acá es un carabinero que estaba realizando sus labores y además vemos también la intención de esta otra persona que lo atropella a alta velocidad. Sí, y Pablo, además también hay dos cosas, uno, restituir cuanto antes con señales y con castigos ejemplares el respeto a carabineros, eso es una cosa de población chilena o extranjera, da lo mismo. Y lo segundo también, que es muy interesante y que también se podría comenzar a poner en el debate, es, estamos discutiendo ahora justamente las reglas del uso de la fuerza, para que la gente sepa las RUF, las famosas RUF, respecto de qué tienen que hacer carabineros, cuándo es o no, si vamos a hacer fuerzas proporcionales, si van a tener armamento disuasivo, y en este caso, por ejemplo, cuál debería haber sido o cuál podría ser la actuación correcta si ven que un motociclista viene a toda velocidad en tu contra, no frena, te arrolla, te saca volando varios metros, te impactas en el concreto, ¿qué tiene que hacer un carabinero en ese caso? Tanto el que va a ser golpeado como los que están alrededor. Mira, acá puntualmente, puntualmente, mira, acá Daniel, de hecho, si podemos ver las imágenes, al menos obviamente hasta el momento antes del impacto, el carabinero nunca desenfunda su armamento, él obviamente estaba esperando que esta persona se corriera, o en este caso quedara en el costado derecho de la pantalla, y es ahí obviamente donde el protocolo, lo que habría indicado, porque esta motocicleta se termina convirtiendo en un armamento, también estos funcionarios podrían haber, en este caso, intentado contrarrestar este ataque, porque ya estamos hablando de un hecho de dolo, también un homicidio frustrado, que podría ser formalizado dentro de las próximas horas a raíz de este ataque, entonces, lo que debería haber hecho, en este caso, carabinero, que no desenfunda nunca el arma, podrían sí haberlo hecho sus compañeros al ver la gravedad de los hechos. exactamente, y ese es el punto, ¿por qué no lo hacen? Y aquí hay una discusión, porque probablemente también hay una falta en ese sentido, una señal clara de respaldo, anda a tirarle tú, Pablo, bueno, tú también eres un hombre que viaja mucho por el trabajo, ¿no? Anda a tirarle tú la moto encima o un auto encima a un policía en Alemania, a un policía en Rusia, a un policía en Estados Unidos, anda a ver cómo te va. No, imposible, de hecho, hay también distintas policías, de hecho, si lo llevamos solamente acá a la región, Daniel, hemos visto carabineros, que son los típicos carabineros como acá en la zona, los policías en los otros países, pero también existe la policía militar, que es también parte de la discusión, si hoy día se debería establecer o no una fiscalía militar en las calles de nuestro país, o al menos en estos puntos en el que se ha llamado infraestructura crítica, que todavía es un proyecto de ley que todavía no está obviamente regularizado, ni todavía hay un marco general respecto a cuáles van a ser estos puntos, en que se ha hablado mucho de las fronteras, que es un punto clarísimo, pero además de los terminales de buses, hemos visto colegios, hospitales, que es lo que se va a convertir y también si va a haber otra o no una policía especializada en este caso, que es la policía militar, porque hasta el momento lo que vemos en eventos masivos, o al menos en protesta, sería el control de orden público, que son estos carabineros que andan en estos carros lanzagües o lanzagases de color blanco. Pablo Barza, estamos conversando con Pablo Barza, nuestro compañero ahí, está en Dipreca, para saber también cuál es el estado de salud, si va a haber nueva información respecto de este carabinero que fue arrollado por una persona en medio de un control, ¿no? Tenemos imágenes, Pablo, para que las personas sepan también, además de lo que estamos viendo que es el momento, que está editado, perdónenos, pero no podemos mostrar algo tan fuerte. Estas son imágenes de lo que pasó después. Mira, esto fue justamente después del atropello, después de que el carabinero fue lanzado por los aires y que quedó desplomado, se dio un golpe en la cabeza. ¿Qué pasa? La gente está, bueno, está insultando a la persona que fue detenida por lo que pasó, o sea, están cansados de esto. Aquí no hay un enojo contra carabineros, todo lo contrario, aquí se trata de proteger también y entender la labor, mientras tienen un carabinero que está golpeado y está botado en el suelo y sus compañeros están tratando de prestarle los primeros auxilios después de este golpe y si fue un golpe fuerte, él se azota la cabeza. Había mucha sangre, no se puede mostrar eso, evidentemente, en este horario, pero las imágenes que daban la vuelta también en el internet eran muy, muy fuertes. Él se golpeó muy fuerte, fue atropellado a una velocidad importante, por lo menos unos 40, 60 kilómetros por hora, por este delincuente, podríamos decirlo, que ya tenía antecedentes por lo demás y que trató de escapar a un control policial. Y no vengan con la defensa corporativa, aquí estaba hablando de una persona que estaba escapando de un control policial y que atropelló, sabiendo que había una persona y no cualquier persona, un carabinero que le estaba diciendo para, lo atropelló. Y aquí está el momento posterior, justamente con las personas que estaban ahí apoyando a carabineros muy enojados y cansados. Esta es una demostración del cansancio también que tiene la ciudadanía respecto de que por momentos parece que no hubiese ley, parece que fuera la ley del más fuerte también en este país, cuando vemos todos los días asaltos, golpizas, homicidios también y carabineros que, aquí lo estamos viendo, muchas veces se ven también superados por las circunstancias, en este caso un carabinero atropellado en medio de un control de una fiscalización. Y Pablo nos estaba contando, Pablo cubre policial hace muchos años y él sabe, justamente por el lugar al que corresponde cada carabinero, que estos son carabineros que ya están siendo utilizados para nuevas labores, es decir, carabineros tratando de utilizar lo que tienen diferentes maneras, estos son carabineros que generalmente estaban afuera del estadio o de eventos culturales y ahora también están haciendo control y fiscalización en las calles, esto te demuestra también que carabineros también está haciendo lo que puede por frenar la situación. Daniel, mira, de hecho, si podemos ver el video nuevamente, solamente para que tengamos claro el contexto de esta fiscalización de este funcionario policial. ¿Por qué? Porque hay un vehículo detenido al costado derecho de nuestra pantalla, eso quiere decir que la persona que antecede este vehículo, al menos el que está circulando por la zona, no puede, en este caso, avanzar a más de 20, 30 kilómetros aproximadamente. Primero porque solamente hay una pista disponible y segundo de eso se está realizando un control y por eso carabineros necesita una velocidad baja como se hace esta solicitud de este funcionario que le dice a este motorista que se tiene que correr hacia el costado derecho para poder ser fiscalizado, algo que fue claramente omiso este aviso y que termina en este atropello que termina también, insisto, con este funcionario policial inconsciente, trasladado a un centro asistencial y posteriormente ya hasta acá, hasta el hospital de Ipreca al cual estamos esperando un nuevo parte policial. Ya se hizo la consulta a carabineros, así que estamos muy atentos a lo que pueda suceder acá dentro de los próximos minutos, Daniel. Pablo, para quienes se van sumando hasta ahora y ven este golpe, ven esta imagen y no escucharan a lo mejor el comienzo de tu despacho, se sabe hasta ahora, muy breve, el estado actual por lo menos, era grave, era estable y si es que sabemos más o menos si va a haber algún tipo de nueva comunicación para conocer el estado de salud de este carabinero. Va a haber nueva comunicación por parte de carabineros, recordemos que las lesiones son de gravedad en este punto, precisamente lo primero, el funcionario policial queda inconsciente, son sus compañeros quienes intentan obviamente tratar de reanimarlo, después llega el SAMU, es trasladado a un centro asistencial donde ya se constatan estas lesiones graves y producto de esto, también es trasladado acá al hospital de Ipreca en la comuna de las Condes, así que estamos muy atentos a esto respecto a las lesiones, porque hasta el momento sabemos que está fuera de riesgo vital, pero con lesiones de gravedad. Exactamente, bueno, esta persona también, para quienes están sumando, fue detenida, debería ser también formalizado, debería haber una audiencia, un control de detención al menos muy pronto y va a ser muy interesante saber también cuáles son los escenarios que enfrenta, aquí estamos hablando, lo decía Pablo, de un intento de homicidio frustrado, ¿no? Claro, acá finalmente lo que tiene que definir la fiscalía, en este caso la fiscalía centro-norte, es la gravedad de las lesiones y también la intención, o en este caso más judicialmente el dolo, que esta persona haya querido atropellar a este funcionario de carabineros, podría caber o al menos intentar llegar a este delito de homicidio en su calidad de frustrado, que es un delito gravísimo, son sobre 10 años de cárcel, Daniel, y además de eso se juntaría con lo que encontraron a esta persona que son dosis de pasta base de marihuana y dinero en efectivo, lo que se podría conjurar en este caso un delito de microtráfico, así que serían dos delitos los que estarían sumando y que fácilmente podrían llegar a los 10 años de cárcel de ahí hacia arriba. Perfecto. Pablo, vamos a seguir más adelante, vamos a retomar el contacto contigo, este tema nos interesa mucho, también nos interesa saber cómo está este carabinero, eso nos interesa muchísimo. Queremos seguir hablando de este tema, queremos sumar una nueva voz también a esto, seguimos con Pablo, seguimos con este carabinero, con estas fuertes imágenes, esta persona, para que usted sepa, ya está detenida y hoy día, más adelante, vamos a tener más información desde DIPRECA también respecto del estado de salud de este carabinero, que al comienzo se veía muy, muy complicado, se hablaba de riesgo vital, por el momento entendemos que ya no es así, sigue en estado grave, un abrazo también para esa familia, una familia, un carabinero que nos están cuidando al final, eso es lo más importante de todo. Queremos sumar a esta conversación al ex ministro del Interior, Jorge Burgos, que está conectado con nosotros, vamos a hablar de otros temas también, ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo. El gusto nuestro, querido ministro, o sea, ex ministro, nos encantaría que hablemos de un tema más feliz, pero tengo que partir preguntándole por esto porque, usted sabe, la inseguridad, la delincuencia es un tema relevante en cualquier agenda hoy día, pero estamos viendo este caso de un carabinero que fue atropillado pero de manera brutal haciendo la pega, haciendo un control, una fiscalización de tránsito. Primero, me gustaría saber su impresión respecto de esto y qué señales faltan para que paremos esto, es decir, para que haya un respeto como alguna vez lo hubo con las figuras de carabineros. Sin duda es una noticia desde luego lamentable, reprochable y como decía usted, ojalá que según la última información que usted entregó, más allá de las lesiones, el carabinero pueda recuperar su capacidad plena, ojalá que sea así. Pero dicho eso, estamos en presencia de una delincuencia que no trepida a la hora de evitar un control porque venía cometiendo un delito según la información que usted entrega, microtráfico, en lanzarle aparentemente el vehículo al carabinero, lo que lo convierte no en un cuasi delito de accidente de tránsito, sino en un delito doloso, en este caso un homicidio frustrado. Da cuenta, ¿no es cierto?, de lo que también decía usted lo importante que para la ciudadanía tener a carabineros en la calle haciendo controles preventivos, actuando por orden de la justicia y esa hay que respaldarla con todo, o sea, nosotros tenemos que recuperar el Estado de Derecho, la aplicación del Estado de Derecho en la cotidianeidad, carabineros, investigaciones, dando cumplimiento, dándole eficacia al derecho. Es la única forma que al final vamos a lograr bajar y ojalá después derrotar la causalidad fundamental del delito hoy día yo creo que hay muchas fuentes del delito, hay delitos económicos, delitos comunes, pero el más brutal de todo es aquel delito que por angas o por manga tiene vinculación con el narco, ahí tenemos un problema mayor en la sociedad, en el juicio desde el punto de vista de la seguridad. Jorge, me interesa mucho tu visión, tu visión como exministro también del interior, ¿en qué momento crees tú que se le perdió el respeto a carabineros? Bueno, yo tengo la impresión de que ha sido un proceso relativamente largo, pero hay ciertos hay ciertos hechos o hitos súper complicados, yo creo que los hechos de octubre del diecinueve fueron bien decidores en eso y que han ido y que crearon muchos efectos negativos, afortunadamente van en retiro, pero va a ser un proceso largo, yo creo que se perdió ahí en un momento dado en que se le dio un cierto ambiente reivindicativo aceptable a acciones brutales contra carabineros y creo que eso se fue pagando sus consecuencias, un cierto apoyo político, hubo una lectura romántica de actos de bandidaje, de sabotaje, de robos colectivos a establecimientos de comercio, eso va quedando achado afortunadamente, creo que este propio gobierno que empezó en eso bien perdido a mi juicio ha ido estableciendo la necesidad de reforzar la función de las policías particularmente en la calle, eso no debiera romperse y debiéramos volver a un estado en donde la norma jurídica sea la aplicable. Algunos dirían que salió harto caro el gustito en el momento en el estallido social cuando Twitter se convirtió en una forma de hacer juicios rápidos, carabineros no sé cuántos, criminales, figuras políticas que hoy son relevantes Jorge, figuras políticas que hoy están también en el gobierno. Sí, traspasó a la sociedad, yo con todo respeto creo que en tu rubro en los medios de comunicación también hubo no hubo matinal que nos emocionara con lo que estaba pasando para ser bien franco y creo que la sociedad volvió a su sentido lógico de que no se puede progresar, no se puede desarrollarse si no hay un respeto al orden público, a la seguridad y eso viene de vuelta afortunadamente incluso en actores que como tú recuerdas y yo también recordé tuvieron, le temblaron las piernas y solidarizaron con una cosa que a mi juicio en la mayor parte de los aspectos no era solidarizable y era evidentemente reprochable.